Música Que esta noche no me ayudara, pierdo el tiempo y la cordura hoy Te pierdo todo lejos de vos Y es tu alma condenada, se te informa en un ataque hoy Yo prefiero lejos de vos Fiesta retorcida, un incendio en el balcón Cuerzo las espinas, escucho tiempo de la tensión De la tensión Sigo al ritmo de esta llamada Que cogeran las miradas Que cogeran las miradas Yo prefiero lejos de vos Cocho Fiesta retorcida, un incendio en el balcón Cuerzo las espinas Escucho tiempo de la tensión De la tensión Y es el frío que te abraza Que cogeran tu esperanza hoy Cuerzo las sentimientos Que la sentencia Y es tu alma condenada, se te mueve Concomendada, un incendio en el balcón Que la eleva Y es tu alma condenada, se te ocurre Sobre el fiero, lejos de vos Gracias por ver el video Gracias por ver el video